25 años de la democracia. El análisis de Sofanor Novillo Corbalán y del doctor Jorge Bárbara. Gracias a ambos por venir. A 25 años, ¿qué se puede decir de la democracia argentina? Sin lugar a la menor duda que el día de mañana, 25 años atrás, se produjo como una especie de bisagra en la historia institucional argentina desde que se sancionó la constitución de 1853. A partir de ahí hubo un largo y doloroso proceso de gestación de una democracia genuina que recién, el 10 de diciembre de 1983, nació. Recién ahí tuvimos democracia genuina en un sentido moderno, equiparable a otras democracias liberales de Occidente. De tal manera que es un día singularmente trascendente para el país y digno de ser recordado. Lo cual no quiere decir que a partir de ahí, esa democracia genuina que nació, se haya mantenido con esas características firmes hasta hoy. Porque acá lo que tenemos que aclarar es que, volviendo un poco y haciendo saltos en la historia muy grandes, que desde 1853 a hoy, en el país, simultáneamente, la constitución y la democracia rigieron en muy pocos períodos. En algunos períodos ni la democracia ni la constitución, como los procesos de facto. Pero en algunas etapas no rigió la democracia, pero sí la constitución. Por ejemplo, toda la generación de los 80, desde 1880 hasta el triunfo de Rigoya, en 1916. Pero precisamente hubo etapas en las que en nuestro país hubo democracia, pero no rigió la constitución. Y mucho me temo de que tenga que precisar que fue, por ejemplo, en el periodo de Alfonsín, donde comienzan estas etapas curiosas, en las que rigió la democracia, pero no la constitución. Porque el periodo de Alfonsín comenzó muy bien, con mucho impulso institucional, con una gran potencialidad democrática y constitucional. Pero andando el periodo, se empezó a debilitar, y mucho de lo que él había gestado, y ese gobierno gestó, se debilitó hasta casi perder toda fuerza, que incluso lo llevó a, inconstitucionalmente, tener que interrumpir y abandonar el gobierno constitucional, creando un doloroso presidente. Jorge, hay un dato singularmente importante, que marcaba fundamentalmente Sofanor, que es el gobierno cuando funciona la democracia no funciona la constitución. Pero hay un dato significativo de estos 25 años, donde han funcionado muy poco las instituciones. O las instituciones se han visto sobrepasadas por la malversación que ha hecho la misma dirigencia de esas instituciones. ¿Estás de acuerdo? Sí, en parte sí, Ricardo. Bueno, lo que ha dicho, lo que ha introducido Sofanor, merecería toda una reflexión, porque habría que comparar con otros periodos, por ejemplo, no sé, desde el año 46 hasta el 52. Pero, en fin, dejemos de lado eso. Yo creo que sí, que ha habido una declinación en el sistema institucional, la calidad del sistema institucional, pero esto es casi un lugar común. Hay dos puntos claves, yo creo que en estos 15, 25 años de democracia, desde el punto de vista, digamos, de las luces, y después hay otros respecto de la sombra. En las luces no hubo más golpe de Estado, y eso es importante. Aun cuando el sistema formal constitucional, y posiblemente Sofanor se refería a la sustancia de la Constitución, pero formalmente ha funcionado el sistema institucional. Eso no venía funcionando desde el año 30, salvo el interregno del 46 en adelante. En segundo lugar, creo que la sociedad se ha instalado una sociedad pluralista. Eso hay que reconocerlo. No hay una sociedad ideocrática. Hay tolerancia en cuanto a la disparidad de ideologías, pueden haber presiones por ahí. Puede existir una multiplicidad de partidos, de hecho no existen, pero pueden haber distintas ideologías. Hay expresión, no hay temor por expresar la ideología. El abanico es muy amplio. Eso yo creo que vino en esos 25 años. Ahora, las partes de sombra son muy fuertes. En primer lugar, yo creo, Ricardo, que no solamente es una cuestión de instituciones, del Estado de Derecho o de un sistema constitucional. Lo que en este momento yo lo veo feneciendo, y quizás sea un poco duro lo que voy a decir, a una manera agonizante, a la manera de la frase que empleaba Carlos Marx, el Estado agonizante, yo lo veo sobre todo con la interacción de la inseguridad civil. Esto es, la idea del Estado, que hemos conversado muchas veces como monopolio de la coacción física beberiana, eso es solo un símbolo. En este momento, la coacción inherente a la organización estatal, o a la seguridad, el hecho de asegurar la convivencia de los hombres, coacción en el sentido lícito. Sí, sí, sí. Eso es un dibujo, no existe. Vos salís a la calle, y hasta te diría que hay una división de trabajo social en orden a la delincuencia. Tenés delincuencia callejera, los que asaltan, matan, viola, tenés delincuencia organizada, narcotráfico, tenés delincuencia dentro del Estado, los grandes bolsones de corrupción, que cada vez son más gigantescos. Todo ese sistema hace de que vos no podés decir que tenés seguridad en ningún sentido. Y el Estado sirve, en primer lugar, para la seguridad. Policía viene de polis. Es el primer sentido de la política, para eso es lo elemental, no es ya una cuestión valorativa. En segundo lugar, y con esto, y hay dos puntos más. Había una declinación degradante de la educación. No puede haber un Estado sin educación. Ni autocrático, ni democrático. Pero menos democrático. Y eso prácticamente se ha, te diría, no solamente postergado, ha prácticamente desaparecido. Si usted dijera, ¿qué es lo cualitativo en la educación argentina? Te tendría que decir lo preescolar. Porque lo otro ha sufrido una degradación. Y por último, no existe el imperio de la ley. La ley no... Es un dibujo también. La frecuencia del cambio, la desobediencia, la anomia social. Entonces lo que estamos hablando es de anarquía, no de democracia. Yo creo que... Porque el planteo que hace Jorge tan severamente, creo que es un poco lo que la sociedad hoy percibe en función de lo que ocurre cotidianamente. Ahora, ¿estamos viviendo una anarquía? ¿La democracia se ha transformado en un proceso anárquico? Yo creo que básicamente, más que anarquía, hay una autocracia. Es una democracia que se ha debilitado en tal medida... Pero no se llega por casualidad a eso. No, no, no. Hay causalidades muy claras. Pero lo que sí está más o menos también muy claro es que hoy, más que una anarquía, se está viviendo una autocracia curiosa. Es decir, estos 25 años, este cuarto siglo de democracia, donde de algún modo imperaron dos cosas. Imperó un poco el concepto de que el voto mayoritario es el que cuenta para colocar en la presidencia a quien nos va a gobernar. Y eso más o menos está claro ya entre los argentinos. Más allá de cómo se elabora esta decisión. Pero, en segundo lugar, lo que también está claro entre los argentinos, aunque ya con algunas relatividades, es el concepto de tolerancia entre los argentinos. Fueron, desde 1873 al 83, si algo caracterizó a la política argentina, es la intolerancia. No había, aunque hubiera dos partidos, no había una capacidad de coincidir y establecer consensos sobre la necesidad de afianzar un sistema, por de pronto, republicano. En segundo lugar, representativo y en tercer lugar, y no por ello menos importante, el federalismo. Hoy es como si todo eso estuviera, hubieran perdido muchos glóbulos rojos. Entonces, muy anémico. ¿Y qué pasa en estos 25 años? Que hemos tenido formas de democracia muy anómalas. No solamente la de Alfonsín, también la de la Rúa. Fue una expresión democrática que adquirió una anomalía tal que lo llevó a él a irse, también como Alfonsín. Y después vino esa etapa curiosa donde cambiamos de presidente cada tres o cuatro años. Y hoy vivimos una curiosidad mayor aún. Vivimos una autocracia donde hay una apariencia formal de que gobierna quien fue electo por el pueblo, pero en rigor hay un presidente de facto. Un presidente que se ha constituido en un presidente impuesto por esa dinámica de esta política argentina peculiar y que los argentinos en alguna medida estén